Los copépodos son unos de los animales más abundantes en los ecosistemas acuáticos. Se calcula que su biomasa en el océano es superior a la del resto de todos los organismos juntos. Estos divinutos crustáceos no habitan solo en el mar. Prácticamente cualquier masa de agua dulce, desde lagunas y lagos hasta la que queda retenida en el interior de las plantas bromeliáceas, esas que crecen encima de los árboles de la selva, pueden albergar una población de copépodos. Una de las características más llamativas de los copépodos es que las hembras transportan los huevos en unos sacos que se llaman sacos ovíjeros durante todo el periodo de desarrollo larvario. De esos huevos nacen unas pequeñas larvas que se llaman nauplius y que tras varias mudas acabarán convirtiéndose en copépodos adultos.